Hola, bienvenidos a Sintonía TIC, un capítulo más, esta vez con un invitado muy especial del departamento del Chocó. Nos encontramos con Nelson Palomeque, una persona que ayudó que hoy, Domingo 2, Comunidad y Corregimiento del Chocó, esté conectada. Nelson, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Nelson, quiero que nos cuentes a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿cómo fue todo el proceso para que hoy Domingo 2 pueda decir que es Junta de Internet y Comunidad de Conectividad? El proceso de que le llegara conectividad a la comunidad de Domingo 2 fue un proceso, gracias a Dios, de una oportunidad que me dieron en el Espacio Nacional de Consulta Previa, y por medio de eso empecé a hacer amigos en los ministerios. Y una de las metas mías como líder social era que el corregimiento de Domingo 2, que hoy padecemos de conectividad de Internet, fuera a llevar a la comunidad un Internet comunitario. Quiero que nos cuente además por qué es importante el hecho de que hoy Domingo 2 pueda contar con Internet para toda su comunidad. Para mí es muy importante porque incluso yo soy un líder que en mis épocas no estudié porque no había la posibilidad. Hoy hay la posibilidad de estudiar por medio del Internet y hay muchos niños en la comunidad que no han podido estudiar por falta del Internet. Entonces fue una de las metas que me fijé como líder, tratar de llevar el Internet a la comunidad. Estos días que estuvimos, el equipo de la oficina de Fomento Regional nos pudimos dar cuenta y pudimos evidenciar que muchas personas y que muchas familias de Domingo 2 están beneficiadas con el Internet. Vemos que muchas historias de transformación existen hoy en ese corregimiento y que además muchos chicos y chicas que habitan este corregimiento tan bello pueden estudiar gracias al Internet. Cuéntanos un poquito el colegio que ahora ya puede contar con Internet para que todos sus estudiantes puedan hacer sus tareas, puedan hacer sus investigaciones y que además de eso puedan cumplir esos sueños de poder estudiar cursos. Sí, la verdad pues los jóvenes, los estudiantes fueron uno de los motivos más importantes de llevar el Internet porque es algo que en la comunidad es muy necesario ya que la conectividad no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Nelson, cuéntanos un poquito. No ha sido fácil porque en los tiempos atrás siempre no habíamos tenido la posibilidad de tener conectividad. Pues ya gracias a Dios tenemos una antena de claro, una antena de tigo y para terminar de reforzar pues se hizo la gestión con el Ministerio de las TIC gracias a unos amigos que hice y se pudo traer ese Internet que ha sido una gran bendición para la comunidad de Domingo 2. Se nos cuenta que tienen unas antenas de unos operadores, pero esas antenas solo funcionan si los habitantes de Domingo 2 recargan y pagan un plan para poder suministrarlo. Ahora, gracias al Ministerio TIC pueden contar con Internet fijo comunitario en sus casas, por medio de Wi-Fi se pueden conectar y hoy muchas familias, cuéntenos cuántas familias se están viendo beneficiadas. Hoy estamos alrededor de 50 familias conectadas, un alrededor por ahí de 200, 300 personas y contamos con el Ministerio de Mininti de que nos pueda seguir apoyando en este proyecto que es muy bonito y que hoy los jóvenes, la verdad es un orgullo decir que el Ministerio de las TIC nos ha ayudado y queremos que desde el Ministerio se puedan buscar otras iniciativas que puedan fortalecer hoy a los jóvenes del Corregimiento de Domingo 2. Bueno Nelson, ya para terminar, desde el río Curvarado, un mensaje para todos esos líderes que hoy están trabajando por sus comunidades en todo el país. Decirle a los líderes que hoy es el momento de luchar por la paz, que es algo muy bonito, nosotros como el Corregimiento de Domingo 2, el municipio de Carmen de Darien, hemos sido un municipio muy azotado por la violencia y es invitar a todos los líderes que luchemos desde el rincón más pequeño, que podamos luchar por la paz y podamos sacar adelante nuestros territorios.